Siguiente manera, con la primera sesión de literatura, ¿correcto? Bien, para eso voy a presentar pantallita. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Compartir. Listo. Seguimos aceptando los que van ingresando, ¿correcto? A ver, tengo con ustedes unas diapositivas que hemos preparado justamente en el ciclo semestral. Vamos a ver lo que es, vamos a empezar básicamente con lo que es el clasicismo griego, ¿sí? El clasicismo griego es un tema bastante amplio. Voy a hacerlo, creo, mejor en PDF porque a veces cuando lo hago en, cuando lo hago en, bueno, cuando lo hago, ¿cómo se dice en esto? Voy a apagar la camarita para que no haya mucha interferencia de señal y para que ustedes también ahorren sus datos, sus megas. Listo, apague la camarita. Voy a dejarlo con el audio nomás, ¿ya? Para que también ustedes puedan ahorrar sus megas y no me voy a chupar todas sus megas cuando hay video. Entonces vamos a mostrarlo de esta manera. A ver, empezamos con nuestra primera clase de literatura, muchachos. Bien, recuerden que una de las primeras corrientes literarias de la humanidad, ¿ya? Es el clasicismo griego, ¿sí? Es la primera corriente de la cual se conoce mucho más, se tiene noticias porque obviamente ha dejado registro escrito, ¿ya? Con esto no quiero decirte que las otras culturas anteriores como la Egipcia, la China, la Sumeria, la Babilónica, ¿no? La Neobabilónica o la Siria no hayan tenido escritura y por lo tanto no hayan dejado literatura escrita. También han tenido muy, muy, muy buena literatura, muy rica, por cierto. Muchos creen de que es un uso mucho mejor o ha influido mucho en la literatura griega, lo cual no se equivoca. Sin embargo, en los exámenes de admisión no te va a venir eso. Te va a venir a partir de lo que es el clasicismo griego, una de las primeras corrientes literarias, porque están trabajando bastante con lo que es, con la manera clásica o tradicional de abordar la literatura, ¿sí? Con una teoría clásica literaria. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Tenemos un lapicito para ir trabajando poco a poco. Bonito, ¿no? Listo. Recordemos, jóvenes, que la literatura tiene esto, bueno, ¿dónde está? A ver si lo pueden ver con ese color. ¿Se puede ver o no? Me confirman, por favor, ¿ya? Cualquier cosita, por el chat, nomás me lo dicen con toda confianza, ¿no? ¿Ya? El clasicismo griego, que se origina en etapas, como los que vemos a continuación. Vamos a verlo aquí. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de esta primera corriente literaria? ¿Ya? Vamos a ver un poco de teoría y luego vamos a entrar a contar la historia de lo que es, nos corresponde a ver lo que es la Ilíada. Porque el clasicismo griego, propiamente dicho, tiene tres etapas, tres fases, pero dos obras fundamentales que siempre son clásicas en San Marcos, ustedes ya seguramente lo saben, es la Ilíada. Y otra obra es la Odisea, ¿sí? La Odisea. Son las dos obras, fundamentalmente, que vienen en exámenes de ambición. Es muy raro que te pregunten, seguramente, sobre lo que es un poco de Hesíodo, que es opuesto a Homero. ¿Sí? ¿Ya? Ilíada lo dice. Y seguramente te vendrán algunos textos de lo que es el teatro griego. El teatro griego, ¿no? Especialmente es obras de la dramaturgia, o sea, del teatro. ¿Sí? De la dramaturgia, el teatro. Y por ahí, seguramente, te vendrá algo de género lírico. Género lírico, sobre todo, las odas de Píndaro. El autor Píndaro, ¿no? Es lo que fundamental viene en San Marcos. Estos dos, las epopeyas, o la épica, es lo que sí siempre viene de cajón. ¿Ya? Así que nos vamos a tener dos clases, dos sesiones. Vamos a abordar estas dos obridas. ¿Ya? Esto de acá lo abordaremos de manera muy general. En ciclo intensivo lo he abordado. Hay unos videos que están subidos incluso en las páginas de Studio Online, que pueden verlo, sobre el teatro griego. Ya está bastante amplio. Lo he ampliado bastante, el teatro griego, en una clase del ciclo verano. En el ciclo semestral es entrar a analizar a profundidad, un poco más sobre la Iliada y lo decía. Hoy abordaremos lo que es la Iliada. Esto de acá abordaremos, ¿sí? Entonces vayamos por partes, chicos, por partes. Características del clasicismo griego. ¿Cuáles son las características de esta literatura griega, llamada la etapa clásica, no? Y yo les pregunto, a ver chicos, ¿qué entienden por la palabra clásico? Cuando escuchan una música, dicen, ah, ese es un clásico, dicen, ¿no? Ah, pero a veces es la clásica, ¿no? Esa estrategia me la conozco es la clásica, dicen, ¿no? ¿Alguien tiene idea de lo que se refiere clásico? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien? ¿Qué entienden por la palabra? Si no hay modo de clásico. A ver, por el channel tenés que... ¿Qué es clásico, chicos? Exacto, algo, ¿no, Criseli? Algo que es conocido, ¿verdad? Que todos ya lo conocen, a diestra y siniestra, ¿no? Conocido. ¿Qué más? Muy bien, algo conocido. Vamos a poner por acá, ¿ya? Es muy interesante. Algo conocido. Algo conocido. Pero, ¿por qué es conocido? Es porque es algo común, ¿no? Es porque es algo... Es conocido porque es algo común de nuestro entorno y porque es un ejemplo a seguir, ¿no? Es un ejemplo a seguir. Y cuando hablamos de ejemplo a seguir, hablamos de que es un modelo, ¿no? Es un modelo. Es un modelo a seguir. Y justamente la palabra clásico significa eso. Es un molde. Es un modelo a seguir. Es una forma de hacer literatura en diferentes espacios culturales, de espacio-tiempo. Si ustedes se dan cuenta, los griegos aportan algo muy interesante. Aportan los tres géneros literarios, ¿no? El clasicismo griego aporta los tres géneros literarios que seguro ya ustedes ya han escuchado y ya saben que es el género. Épico. ¿Cuál es el siguiente género que aporta? A ver, por el chat. Escribe por el chat, ¿no? Siguiente... Faltan dos géneros. Después del género épico, ¿qué más aportan? ¿Cuál es el siguiente género, muchachos? Lírico. 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 ¿Y el último? Dramático. Estos tres géneros, si se dan cuenta, hasta la actualidad se siguen desarrollando. Hasta la actualidad. Muy bien, María Tania. Hasta la actualidad se siguen desarrollando. Y ustedes vean, pero profesor, yo he escuchado por ahí un cuarto género, un cuarto género, que es el género... ¿Qué me dice? A ver, ¿cuál es ese cuarto género que es lo cual siempre hablan? ¿He escuchado el género? Teatro. Narrativo. Recuerden que el dramático tiene que ver con teatro, ¿ya? El narrativo, ¿no? Sin embargo, hay universidades que sí están trabajando los cuatro géneros literarios, ¿ya? Los cuatro géneros que estoy colocando ahí, épico, lírico, dramático y narrativo, ¿ya? Pero, sin embargo, San Marcos, San Marcos, ya repito, solamente San Marcos y seguramente hasta la Vía Real, solamente consideran los géneros épico, lírico y dramático. Los tres. Por fin, el narrativo, muy bien, San Marcos considera que dentro del género épico hay, por ejemplo, el género... un subgénero que es la epopeya. La epopeya épica. ¿Ya? La Ilíada y la Oyecea están ahí. Es lo que vamos a ver justamente hoy, un subgénero o una especie. Que es la epopeya. Luego está el cantar de gesta. Esto es más que nada de la época medieval. Y tenemos un subgénero que después va a tener fuerza, que es el... Tenemos el narrativo. Lo considera acá. San Marcos lo considera aquí. ¿Ya? Entonces, eso lo pongo ahí de... Lo voy a poner incluso aquí como una nubecita para que sepan de que San Marcos considera el género narrativo de esta manera. ¿Ya? Y San Marcos, incluso si ustedes revisan algunos videos separatas que a veces los jóvenes comparten por el WhatsApp, por grupos, se van a dar cuenta algo que yo les dije los que han estado en el ciclo de verano. Yo les dije con claridad, ¿no? Que, por favor, lean dos obritas en San Marcos. Era, por ejemplo, uno de los... El mundo de Sancho de Ajeno, El Ciro de Alegría, y otro, La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Son esas dos obras que este año San Marcos está trabajando y en base a esas dos obras está tomando las preguntas de examen de admisión en el caso de literatura. ¿Correcto? Pero les hago esta precisión de teoría literaria, les hago esta precisión grandecita para que ustedes sepan cómo San Marcos se está trabajando con los géneros literarios. Ya les interesa, les repito, les interesa trabajar acá, les interesa, pues, San Marcos, el género épico, el género lírico, y el género dramático. ¿Ya? Esos tres. El narrativo son... Si ves por ahí género narrativo, seguramente lo trabajan en otras universidades, por ejemplo, como la Universidad de Acucho, ¿ya? Y seguramente la Universidad de Trujillo. Muy bien. Sigamos, sigamos. Entonces tenemos ahí un modelo a seguir. Un modelo a seguir. Profesor, las características de este clasicismo griego, ¿cuáles son? Porque siempre a veces preguntan por ahí alguna pregunta de características, preguntas de cuáles son las características de la literatura clásica, de la literatura medieval, de la literatura moderna, y la literatura contemporánea, del vanguardismo, ¿no? Muy bien. Las características de este clasicismo griego son las siguientes. Primero, de que los griegos van a buscar siempre la perfección. ¿Ya? La perfección formal. ¿Ya? Y siempre van a buscar la belleza. O sea, que la palabra exprese belleza, que exprese perfección en la forma de decir las cosas. Son muy cuidadosos cuando eligen las palabras al momento de escribir o de narrar su poesía o sus hazañas. ¿Ya? Son muy cuidadosos. Además, la literatura clásica griega se inspira en cosas reales, ¿no? Esa inspiración realista y tratan de conceptualizar de manera racional algunas cosas, ¿sí? Lo que hacen los escritores es buscar un equilibrio entre lo real y lo ideal. Entre lo verosímil y lo ficticio. Lo real y lo imaginario. ¿Correcto? Y tienen un gran gusto, una adicción por lo intelectual. Siempre están preocupados por no reducir su nivel intelectual, sino más que nada por elevarlo y elevar el nivel intelectual de la población a quien se dirigen. ¿Sí? Además de esto, la literatura griega presenta originalidad. O sea, no es copia y calco de otras culturas. Que puede tener influencia oriental, ¿no? Tiene la influencia oriental o tiene influencia seguramente de otras culturas del mar mediterráneo. Sí, tiene influencia, mucha influencia. Sin embargo, a pesar de tener la influencia, son capaces de crear cosas nuevas, de plantear cosas originales, propias de su región. ¿Correcto? Esa originalidad los lleva justamente a tener creatividad. Y esa creatividad ya lo manifesté. Crearon el género épico, el género lírico y el género dramático. Es Aristóteles, esta clasificación de género épico, lírico y dramático lo debemos a un filósofo griego llamado Aristóteles. Aristóteles es quien hace ese planteamiento, ¿ya? Hace ese planteamiento en una de sus obras que se llama el arte, la poética. ¿Ya? En ese librito es donde Aristóteles desarrolla los tres géneros literarios, el épico, el lírico y el dramático y hasta la actualidad seguimos utilizándolo. ¿Ya? Es una clasificación aristotélica. ¿Ya jóvenes? Listo. Normatividad es otra característica. Profesor, ¿qué cosa es la normatividad? Bueno, los griegos van a respetar la norma y los preceptos de su tiempo para redactar y escribir. Además, en sus obras literarias, como la Ilíada de Loyer Fea, vamos a encontrar constantemente un antropocentrismo. ¿Ya? Les pregunto, ¿qué entienden por la palabra antropocentrismo, jóvenes? ¿Qué cosa es? Su tema principal fue el hombre. Exacto. El hombre es el centro del del universo. Es decir, todos los hechos que ocurren van en función al hombre. Y no solo eso, sino que incluso hasta sus dioses tienen características humanas, porque también sus dioses sienten celos, tienen hambre, tienen sed, tienen deseos sexuales, tienen deseos de dormir. ¿Ya? Por eso vemos que incluso todo lo que está ahí tiene mucha carga humana. Incluso los dioses griegos tienen mucha carga humana. ¿Ya? Y tenemos también el fatalismo. La literatura griega es muy fatalista porque muchos de sus héroes terminan mal. Por ejemplo, Aquiles va a terminar muerto, ¿verdad? Más adelante. Héctor termina muerto, por más de que sea Troyano termina muerto. Muchos de sus héroes en la guerra de Troy tienen un final triste, ¿no? De igual manera que en las obras de la tragedia griega, ¿no? También hay bastante fatalismo. Como Edipo Rey y otras cosas más. ¿Y qué buscaban con ese fatalismo, ese antropocentrismo de ver al hombre como centro, ¿no? De su universo, de su mundo griego, ¿no? ¿Y qué cosa buscaban? Buscaban educar. Educar a su gente, educar a sus reinos. Por eso decimos que tienen una tendencia didáctica. Buscan siempre enseñar. Buscan enseñar para justamente tener buenos ciudadanos o gente de bien, ¿no? ¿Sí? Oigan, esa es un poco la teoría, ¿ya? Un poco la parte teórica. La parte teórica. Estas diapositivas, por si acaso, ya lo he subido hoy, ¿no? De manera organizada, sistemática. También a la página de Estudio Online. Nuestros estudiantes pueden acceder a esta diapositiva para que puedan repasar luego en casa. Ya está subido, ¿ya? O sea, tienen un material teórico en Estudio Online, pero yo lo que he decidido es ese material cogerlo y ampliarlo, ¿sí? De manera un poco más esquematizada, más organizada para que puedan repasar. ¿Correcto? Entonces, ya para entrar luego a la idea de la ISEA, que es lo que nos interesa entrar hoy a la idea de la ISEA, vamos a presentar hoy tres cositas. Tres cosillas bien interesantes. Miren, ese clasicismo, ese clasicismo que del cual estamos hablando tiene tres periodos, ¿ya? Tiene tres periodos, tres etapas. Tres etapas, vamos a borrar esto, no me gusta. Tiene tres etapas. Tres etapas de desarrollo. Tiene tres periodos. Un primer periodo conocido como el periodo jónico, el periodo jónico. ¿En qué consiste este periodo, profesor? Este periodo es de formación. Aquí se empieza a gestar y a formar todas las obras literarias, ¿ya? Se empieza a formar una parte de la mitología griega. Se empiezan a ocurrir los hechos que seguramente más adelante se van a materializar en literatura. Luego tenemos el periodo ático, el segundo periodo, que es el periodo del apogeo. Es donde la literatura griega alcanza su máximo esplendor porque también Grecia logra unificarse. Las ciudades estados empiezan a surgir, a tener sus propias leyes, sus propios gobernantes. Empiezan a participar en guerra contra otras naciones, otros reinos, como los persas, por ejemplo, ¿no? Se empiezan pues a, ¿no? Y logran frenar el avance persa. Entonces también es una época de heroísmo, una época de guerra, una época de prosperidad económica para los griegos, para los diferentes reinos griegos porque Grecia, cuando hablamos de Grecia, no solamente hablamos de un solo país o un solo reino, hablamos de varios reinos que se unificaron, ¿ya? Y finalmente tenemos la etapa helenística, ¿no? O periodo helenístico, el tercer periodo. ¿Por qué helenos? Ellos mismos se hacían llamar helenos, ¿ya? Los griegos nunca, los griegos nunca se llamaron con ese mismo nombre griegos. El nombre o apelativo de griegos les ponen los romanos. Son los romanos que llaman a los helenos griegos. Son ellos. Antiguamente, en la época jónica, en la época jónica ellos se hacen llamar aqueos, 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 ¿ya? Danaos. Porque se consideran descendientes de esas personas, de esos héroes mitológicos, ¿ya? Se consideran descendientes de los aqueos, de los argivos y los danos. Por eso, cuando ustedes lean la idea de la odisea, van a encontrar constantemente en muchas versiones que dicen los aqueos, los argivos, los danos, y también por ahí van a encontrar los griegos, ¿ya? Los griegos, repito, es una palabra, es un apodo, un chaplín que le ponen los romanos a los helenos, o a los arqueos, o a los argivos, ¿ya? ¿Listo? El periodo jónico es la etapa arcaica o preático, ¿no? Porque aquí se empieza a... Son diferentes reinos, ¿no? Son diferentes pueblitos que empiezan a surgir en diferentes partes de la región de Grecia, ¿no? Y están en conflicto entre ellos, hay peleas entre ellos, ¿ya? Hay peleas, broncas, o sea, no se reconcilian, están por aquí, por allá peleando entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre cuando hay una división entre ellos es imposible unirse contra un enemigo común, ¿no? Contra un enemigo común, seguramente un reino mucho más grande, mucho más unificado, que ha sometido a otros pueblitos a su alrededor, los ha sometido y le sirven al reino grande, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba en el contexto de la guerra con Troya, entre los griegos y troyanos, ¿ya? Los aqueos, los aqueos, también llamados griegos, ¿no? Eran justamente esos reinos divididos, ¿no? Pero al final se terminan uniendo y unificando, hacen una alianza para enfrentarse contra un enemigo común, que eran los troyanos, ¿no? En este caso, la ciudad de Ilión. Ilión, es en griego, ¿no? Ilión, ¿no? Por eso justamente la obra se llama la Iliada. ¿Ya? El nombre Troya es un nombre que ya los romanos le ponen a Ilión. Su nombre original es Ilión, de ahí viene Iliada, ¿correcto? Entonces, en esta época del periodo jónico, que es el del siglo V, perdón, del siglo X al siglo IV, o VI a.C., ¿ya? Se dice que la guerra de Troya más o menos está ubicada en el siglo X o en el siglo XI. En el siglo XI a.C., aproximadamente. Estamos hablando del año 1200, 1100, o el año 1000, ¿ya? Antes de Cristo, ocurrió. Es un hecho real. Está comprobado ya por la arqueología de que la guerra de Troya no es una ficción. Ocurrió realmente. Incluso, muchos de los hombres posiblemente hayan existido, entre ellos Agamemnon, que era el líder, el líder de los saqueos, ¿no? Agamemnon, que era el rey, Agamemnon, Agamemnon, ¿no? El rey de los saqueos de los griegos, encontraron en la ciudad de Misenas, porque Agamemnon era el rey de Misenas, ¿no? Una tumba muy famosa, muy conocida, muy, muy, muy rica, que era la tumba de un hombre, de un gobernante que más o menos venía de estos siglos que he mencionado, siglo X, siglo XI, antes de Cristo, ¿ya? Muy bien ataviadas que al parecer hubiesen pertenecido a un hombre muy, pero muy poderoso para esa época, para ese tiempo, para ese contexto, ¿ya? Encontrar un hombre con una máscara de oro, ¿no? Lo que supone porque es un gobernante de peso, de peso pesado, y era justamente la tumba de Agamemnon. Se existió, se existió, ¿ya? Ahora, las razones por las cuales se dieron la guerra de Troya, eso puede ser algo discutible, ¿ya? Muy bien, en esta época jónica, ¿qué pasó? Surge este famoso poeta, o Aedo, o Rapsoda, que es Homero, ¿ya? Y él desarrolla el género épico. Épico, en sus dos obras cumbres, que es la Iliada y la Odisea. También desarrolla otras obras, como la Batra, Comiamaquía, que es más que nada humorístico, ¿no? El cantar de las ranas y los sapos, ¿no? Es algo más de humor, pero la Iliada y Odisea son cosas más, ya más de sus obras cumbres, de peso pesado, ¿ya? Tenemos ahora también a Hesíodo, que es otro poeta que habla sobre la épica, pero la épica de qué? No habla tanto de las guerras, sino nos habla del origen de los dioses en su obra La Teogonía, ¿ya? En La Teogonía nos cuentan la genealogía de los dioses, cómo surgen los dioses, quién surge de quién, te hace tú un arbolito, una genealogía, ¿correcto? Y también otra obra que son Los Trabajos y los Días. Yo recuerdo que en San Marcos hace tiempo, hace años, preguntaron, bueno, ¿cuál es la obra que un predeseó donde nos habla de la genealogía de los dioses? Ponía la Iliada, la Odisea, la Teogonía, ¿no? Y como mucho se habla de la Iliada y la Odisea, los chicos estaban muy confiados de que era la Iliada y nunca habían escuchado de la Teogonía, marcaban la Teogonía, ¿no? ¿Ya? Un tercer poeta griego de esa época, del periodo jónico, tenemos a Píndaro. Píndaro desarrolla el género lírico, o sea, la poesía, lo que ustedes conocen como poesía, ¿no? en un libro que se llama Los Epinicios, o también llamadas Las Odas Triunfales, ¿no? Porque Las Odas, ¿ya? Te pregunto, ¿la oda qué cosa representa, jóvenes? ¿Tristeza, alegría, o miedo? Les pregunto, a ver, ¿qué cosa representa? ¿Qué canta la oda? ¿Tu alegría, tu miedo, o tu tristeza? ¿Qué cosa canta? Elige, una de las tres palabras, a ver, escríbeme por el chat. ¿Qué canta la oda? ¿Tristeza, alegría, o pena? La oda, la oda se encarga de cantar tus triunfos, cuando estás alegre, quieres exalzar, alabar, ¿no? Es cuando estás alegre, ¿no? Muy motivado, ¿ya? Muy motivado. Entonces, la oda tiene que ver con eso, ¿ya? De repente, ustedes han ganado un concurso, no sé, ha ingresado a San Marcos. Muchos están felices, pues, ¿no? Haces una oda, ¿no? Yo que luché contra el tiempo, luché contra los cursos difíciles, al final he triunfado, ¿no? Te estás feliz, estás alegre, estás cantando una oda, una oda, ¿no? ¿Ya? A todo ello. Muy bien. Luego tenemos a Zafo, que bueno, se dice de que fue una poetisa lesbiana, ¿no? De la isla de Lesbos, ¿no? De ahí viene justamente, seguramente, el apelativo de Lesbiana, ¿no? ¿No? Que hace poesía, ¿no? O sea, desarrolla género lírico y tiene, pues, estas poesías que tenemos al costado, la monodia, epitalamios, las odas también, ¿no? Y finalmente tenemos a otro hombre que es Esopo. Esopo que desarrolla lo que es la fábula, que siempre encierra una, ¿qué cosa? Una en C. Enseñanza, bueno. Las fábulas tienen una finalidad didáctica, nunca se olviden, enseñar. Buscan siempre enseñar, desarrollar la parte moral y ética del ser humano. Su obra que se le conoce a Esopo es Fábulas o también llamados Cuentos Morales. Así se le llaman las obras de Esopo, ¿ya? Incluso, el género épico lírico y las fábulas, más adelante, sobre todo la fábula, va a repercutir en el siglo XVIII con el neoclasicismo, ¿ya? Hay un hombre que escribe las fábulas del zorro, de la tortuga, de la liebre, habrán escuchado, ¿no? Ya, esas fábulas lo escribió Esopo, solo que son recreadas de manera moderna en el siglo XVIII y actualmente siguen tomándolo como modelo para crear fábulas, cuentitos para los niños para que aprendan a ser responsables, ¿no? ¿Sí? Y luego tenemos, chicos, el periodo ático, ¿ya? Mira, si acá surgen la épica y la lírica y la fábula, en el periodo ático, aquí donde estamos, periodo ático, lo que va a surgir acá, lo que va a surgir acá, es algo muy interesante. Aquí, en el periodo ático, es donde surgen, ¿qué cosa? Los tres grandes dramaturgos griegos, los tres grandes trágicos griegos. Surge la tragedia griega, ¿ya? El drama, ¿no? Claro, surge el género dramático, ¿ya? Aquí surge el género dramático, muy bien. ¿Ya? Surge el género dramático, surge la dramaturgia, surge el teatro griego, y es lo que hasta hoy en día se sigue desarrollando, a pesar de que han pasado ya casi más de 3.000 años, ¿no? O 2.500 años, porque estos, mira, surgen en el siglo V, surgen en el siglo V antes de Cristo, hasta el siglo IV antes de Cristo, en la época del apogeo, el apogeo cultural, político, militar, estatal, de Atenas, ¿ya? Las ciudades-estados, entre ellos, la más desarrollada, es la ciudad de Atenas, en esa época, Atenas se desarrolla, llega a su máximo esplendor, a su máximo esplendor político, cultural, económico, lo habían vencido, pues, en las famosas guerras de las Termópidas, en las otras diferentes guerras que tuvieron los atenienses contra los persas, entre diferentes reinos también se sacaban el ancho, ¿ya? Muy bien, ¿no? Entonces, como habían tenido guerras contra los persas, querían cantar esas glorias, pero rememorando, rememorando las glorias pasadas de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Por eso de que en esta época, en esta época, chicos, de la época del Ático, es donde se va a escribir, ¿ya? En esa época se va a escribir por órdenes de los gobernantes griegos, ¿ya? En la época de Pericles, ¿ya? En Atenas, van a hacer concursos, concursos, de quién canta mejor la Ilíada y la Odisea, quién escribe y lo recita mejor. Ya, es Pericles y mucho, Solón, hay un sabio griego, que es uno de los siete sabios de Grecia, es Solón, ¿no? Pericles y Solón organizan un concurso, ¿no? Para que redacten y escriban, pues, ¿no? La Ilíada y la Odisea, y el mejor que gane, el premio, ¿no? Empiezan justamente a desarrollar, pues, ¿no? En la época ática, ¿ya? En la época ática. Y surgen los concursos de los, ¿no? Esquí, los Sófocles, Eurípeos, salen los mejores dramaturgos griegos, ¿sí? El que más representa más en dramaturgia es el gran Sófocles, con su obra, Edipo Rey, ¿ya? Edipo Rey. Es la mejor obra de teatro griego que se ha escrito hasta ahora, ¿no? Y finalmente tenemos el periodo helenístico, ¿ya? El último, el helenístico. Vamos a ver acá, otro colorcito. ¿Qué sea? A ver. Ya, pues este de acá, ¿qué sea? Listo. El helenístico. O también, periodo cuando ya es un imperio, y se da la decadencia de Grecia, porque muere Alejandro Magno, ¿no? Tiene dos etapas, el helenístico tiene dos etapas. La etapa alejandrina, cuando está vivo Alejandro Magno, y funda la ciudad de Alejandrina y la famosa Biblioteca de Alejandría, y tenemos luego la etapa grecorromana, o sea, cuando ya los romanos han invadido Grecia, y se fusionan pues con los romanos, Época de la decadencia, ¿no? Cultural. Acá están algunos escritores de esa época, y qué es lo que hace cada uno de ellos, ¿no? Menándor hace la comedia, Teócrito hace la lírica, y Plutarco la historia, ¿no? Ahí están con sus obras respectivas al costadito, para que lo puedan ver. Nunca no tienen sus sobritas al costado. Esto lo he subido, no se preocupen ahí, en la página de Estudio Online, para que lo puedan descargar, y lo puedan repasar, ¿ya? Los apuntes que estoy tomando, si pueden, le toman una capturita de pantalla, y lo comparten al grupo, al grupo de, de WhatsApp, ¿ya? Listo. Ahora sí, viene nuestro plato de fondo. Viene lo que nos toca abordar hoy, chicos. Homero, ¿no? No sé si cambio mejor a la diapositiva, o acá no nos quedamos. Vista de la página. No sé cómo maximizar una sola página, pero la otra vez no sale bueno. Ya está. Chicos, Homero, ¿no? Homero, el gran poeta griego, juntamente con Dante, juntamente con Dante, y también este Cervantes, y William Shakespeare, es uno, es un genio de la literatura universal, uno de los más grandes, que ha tenido la humanidad, ¿no? Con sus obras cumbres, que ya lo hemos dicho, ¿no? Y son algo de diez ciudades, mira, son diez ciudades que se disputan el origen de dónde pudo haber venido Homero. Acá surge la famosa cuestión homérica. ¿Homero realmente existió o no existió? ¿Pudo haber escrito la Iliabla Iesea o solamente lo cantó, de ciudad en pueblo, de ciudad? ¿O solamente Homero fue uno de los tantos cantores? ¿No? Entonces empieza a dudar, ¿no? De la procedencia de Homero, la cuestión homérica. Y son diez ciudades, o sea, elabora unas tesis sobre el posible origen de Homero, ¿no? Y son diez ciudades que se disputan el origen de Homero, pero son dos, solamente dos, donde hay más probabilidad en las, donde Homero haya nacido o haya vivido buena parte de su vida y donde haya posiblemente escrito la Iliabla Iesea, ¿no? Uno es Esmirna y otro es la ciudad de Kios. Son las dos ciudades que son las más cercanas donde Homero pudo haber, haber nacido, se pudo haber criado, ¿no? En esas épocas. ¿Ya? Este se le conoce como el padre de la épica clásica. Padre de la épica clásica. ¿Correcto? Es uno de los más, de la antigüedad, de la época esclavista, de la edad antigua, es el máximo representante de la literatura universal en el pasado, de la época clásica. Máximo representante. Nunca se olviden de eso, ¿ya? Por eso lo pongo ahí grandazo, Homero, en una sola diapositiva. ¿Sí? Algunos detalles que es importante que tú sepas de Homero. Bueno, Homero para empezar, si en la época del siglo, del siglo X, ¿no? Del siglo X, ¿dónde está? ¿Cómo es el color? Si en el siglo X, ¿no? O siglo IX, no había, la escritura no era muy común, eran pocos los que sabían escribir. Entonces la gente, por lo tanto, no sabía, no todos sabían leer y escribir. Dudo haberlo cantado, ¿no? Cantado, le leo a la Oisea. Por eso dice que en esa época se cantaba de memoria las hazañas de los, de Oiseo, de Agamenón, de Menelao, de París. ¿Sí? Y Homero, según se dice, de que significa ciego. Significa ciego, ¿no? Acá les he puesto una etimología, ¿no? O Merón, que significa el que no ve, el que no ve. Incluso en la obra de la Oisea, vamos a ver más adelante, cuando Odiseo está en la isla de los Feáceos, ¿no? El rey Feáceo le pregunta, ¿por qué lloras mucho Odiseo, ¿no? Y llama, y el rey Feáceo manda a llamar a un cantor, a un poeta, a un rapsoda, ¿no? Que es, que es casualmente ciego, ¿no? Es ciego. Y muchos creen de que a veces los escritores se meten, se meten a sí mismos dentro de la obra, ¿no? Para seguramente pasar a la posteridad, para ganar fama. Muchos creen de que posiblemente Homero se hizo meter dentro de la obra, pero con otro nombre, ¿no? ¿Ya? Algunos creen de que el nombre verdadero de Homero haya sido este, Melesígenes, ¿no? Melesígenes. ¿Y por qué Melesígenes, profesor? Bueno, porque Melesígenes se les dice a los que han nacido justo en la época de las fiestas de Melesias, que se celebraban para el río Meles, que pasa por Esmirna, mira qué casualidad, por Esmirna, ¿no? Que es uno de los países o pueblos que se disputa el origen de Homero. Y acá lo que les contaba hace un momento, que el ateniense, Solón, que es uno de los grandes sabios de Grecia, muy erudito, él ordenó que se recopilen todas las obras de Homero. Él dio la orden, ¿no? Porque justamente el Píndaro, perdón, Pericles, dijo, ¿no? Sabes que Solón manda que recopilen todas las obras de Homero y que hagas un concurso, ¿no? A la muerte de Solón fue Pisistrato quien continuó esa obra, ¿no? Dijo, bueno, sí, voy a continuar la obra de Solón. Es importante recopilar la Iliada de la Ise y vamos a ver cuál de las versiones de la Iliada puede quedar para la posteridad, ¿no? Y ya más adelante otro sabio griego llamado Aristarco de Samotrasia del siglo II antes de Cristo es él juntamente con otras personas quien va a ponerle a la Iliada y a la Ise lo va a dividir en 24 cantos. Tanto la Iliada y la Ise si se dan cuenta están contabilizadas en 24 cantos, ¿ya? Tanto la Iliada y la Ise son ellos, Aristarco de Samotrasia quien hace ese juego. Finalmente ya estamos acabando luego pasamos a contar un poco de la Iliada vamos a narrar la historia de la Iliada muchachos no se preocupen ya entramos al cuentacuentos con todos ustedes para no aburrirnos pero es importante que tengas claro la teoría pues muchachos ¿ya? La teoría es importante para poder guiarnos mira, ¿cuál es el estilo de la Iliada? Su lenguaje es claro natural y sencillo conciso, preciso no se va mucho por rodeo ¿ya? A ver, ¿qué seguimos? Bueno, vamos a ver tiene un léxico ágil y variado su léxico en la Iliada es un lenguaje muy fluido cualquier joven cada vez que lee la Iliada queda enamorado de la Iliada porque te cuenta las batallas te cuenta el chisme la comidilla te cuenta qué pasó por qué era la guerra de Troya quién se peleaba con quién cómo se agarran a piedras o limpio para hoy sin polo así como los peruanos ya ven para hoy sin polo aquí y se agarran a espadas a puño limpio a veces en la guerra ¿y qué más? bueno usan bastante los sinónimos Homero usa bastante sinonimia cuando narra la Iliada la Iliada por eso tú cuando le das la Iliada te recomiendo que el coso tengas tu celular condicionario virtual a la mano o si no si no tienes obviamente el celular tienes un diccionario a la mano está con tu mataburra constantemente buscando ahí diccionarios significados sinónimos para poder comprender y vas a estar siempre escribiendo para no olvidarte los sinónimos pero es muy bonito porque la Iliada te ayuda bastante en lo que llamamos el razonamiento verbal ¿sí? te ayuda bastante no creas es un buen ejercicio mental ¿ya? yo te recomiendo personalmente si tienes problemas con razonamiento verbal en sinónimos y antónimos la Iliada es el libro indicado que te va a ayudar justamente a desarrollar bien esa habilidad ¿ya? ¿qué más? bueno su lenguaje es claro es clarito muchos jóvenes lo llegan a entender cuando leen la Iliada terminan divirtiéndose ¿no? bastante un lenguaje bastante claro y sencillo y esto de acá usa una figura literaria que son los epítetos hay un uso constante de epítetos la Iliada es tiene muchos epítetos como por ejemplo Aquiles el de los pies ligeros ¿no? es un epíteto el de los pies ligeros Odiseo nacido en Ardides ¿no? Agamenón el de los ojos de perro ¿no? Atenea la diosa de ojos de lechuza y así ¿no? así van nombrando a los dioses y a los héroes con una descripción con un epíteto ¿sí? o también estrenduoso mar ¿no? estrenduoso mar y esas formas de describir esas formas de describir a los héroes a los dioses van a estar acompañadas de comparaciones el símil profe ¿cómo es el símil? mira el símil es una figura literaria que consiste en lo siguiente usa las comparaciones de la siguiente forma a ver Aquiles era fuerte y bravo ¿cómo? ¿cómo? como chispas otra me equivoqué como un león hambriento ¿no? como un león hambriento entonces nos damos cuenta aquí que nos estamos dando cuenta que estamos usando el comparativo o este nexo comparativo el cómo ¿ya? el comparativo cómo cuando usan el cómo le llamamos símil ¿no? a eso le llamamos símil la comparación de dos cosas utilizando el cómo ¿ya chicos? muy bien esa parte está clara ¿verdad? si no está clara me lo preguntan nomás chicos con toda confianza ¿sí? listo ahora sí muchachos entramos a lo que nos gusta al cuentacuentos ya terminó la parte teórica y es importante entrar a la Iliada ¿no? la Iliada ya lo hemos dicho es un es el poema de la guerra ¿no? es la epopeya épica de la guerra pero su tema fundamental el trasfondo o sea el contexto histórico es verdad que es la guerra pero su tema fundamental no va a ser la guerra vamos a verlo por qué en breves minutos la Iliada empieza con estos versos que te atrapan desde el comienzo ¿no? cuando dice ¿no? canta odiosa la cólera del peli de Aquiles ¿no? cólera funesta que causó infinitos males en los saqueos y precipitó a la de muchas almas valerosas de héroes a quienes hizo presa de perros y pasto de aves cumplidas en la voluntad de Zeus desde que se separaron disputando el atrida rey de hombres y el divino Aquiles ¿no? mira el divino Aquiles epíteto ¿no? divino Aquiles ¿no? epíteto acá también mira acá nomás al comenzar nomás ya te lanza el tema el tema de toda la Iliada mira al comenzar ¿no? canta odiosa la cólera del peli de Aquiles cólera funesta que causó infinitos males a los saqueos ¿no? entonces mira aquí ya te está dando el tema el tema de toda la Iliada el temita la cólera del peli de Aquiles ¿qué cosa es pelida? chicos ¿alguien sabe qué cosa es pelida? ¿alguien sabe? ¿por qué le decían a Aquiles el pelida? ¿quién me dice? a ver ¿alguien sabe? ¿no? muy bien mira supongamos vamos a ver la lista la lista de alumnos supongamos de que a ver este Michael tiene pasan los años se casa es profesional tiene su hijito ¿ya? entonces Michael a su hijo le pone el nombre Javier ¿ya? pero yo pero yo digo oh es Javier ah Javier es el Maicólida ¿no? es un Maicólida o sea es ida significa el hijo de Michael ¿no? el hijo de Michael por lo tanto el pelida aquí le sería el hijo de Peleo el hijo de Peleo ¿pero fue que de la pelea riña no 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 sobre lo que había un rey un rey llamado Peleo que tú que se casó no se casó sino que bueno se casó y contrajo pues nupcias con la diosa Tetis ¿no? la ninfa de las aguas Tetis y producto de esa unión entre un mortal y una y una diosa una divinidad sale pues el pelida Aquiles ¿no? sale Aquiles por eso acá le llaman el divino Aquiles ¿no? el divino Aquiles porque era un mortal y a la vez una diosa entonces es envidioso o algo así ¿no? entonces bueno eso es un poco para aclarar el origen de Aquiles y la cólera de Aquiles ¿correcto chicos? mira y acá usan usan los nombres en griego Hades ¿ya? Hades ustedes van a encontrar en otras versiones que le ponen Orco así todo feo Orco Orco ¿qué están hablando? están hablando piedras disculpen que se hable así pero todos son ceras ¿no? entonces lo correcto es Hades el Hades porque el Hades es la región de los muertos para los griegos como ustedes saben bien ¿no? ¿sí? profe y queda acá este el Atrida rey de hombres ese es Agamerón bueno el Atrida ¿por qué profe? porque Atrida viene de Atreo Atreo ¿no? ¿qué había pasado? ¿cuál es la historia un poco de Atreo? Atreo era un rey que había cometido un acto muy muy malvado muy repudiable ¿no? tenía un hermano un hermano había una disputa entre familias entre hermanos sobre todo y cierto día Atreo en venganza o en cólera o en ira contra su hermano ¿ya? su hermano se va pues ¿no? sale y Atreo coge a sus niños a sus bebés ¿no? de su hermano los mata los cocina y a la hora de la cena ¿no? les da pues ¿no? de comer esa comida ¿no? a su hermano ¿no? y cuando su hermano pues está dice bueno te ha salido rico la comida ¿no? entonces cuando Atreo levanta una tapa ¿no? le muestra la cabeza de sus niños de sus hijos ¿no? su hermano pues se queda o sea se queda pues en estado de shock ¿no? de shock y lo maldice Atreo ¿no? Atreo así como has matado a mis hijos ¿no? mis gemelos ¿no? de igual manera tus propios hijos te van a matar a ti o van a pelear o les va a ir mal en la vida ¿no? o sea los maldice prácticamente ¿no? los maldice ¿ya? los maldice ¿cómo dijo que se llamaban los padres de Aquiles? Peleo acá lo puse arriba el hijo de Peleo acá está Peleo ese es el padre de Aquiles Peleo ¿ya? entonces producto de esa maldición es de que justamente a Gamenón y a Meneló sobre todo a Gamenón le van a perseguir un cien número de desgracias ¿ya? un cien número de desgracias porque Gamenón incluso termina siendo asesinado por su esposa y el amante de su esposa cuando vuelve de la guerra de Troya ¿no? ¿sí? termina siendo asesinado luego de que ha tomado ha bebido ha comido ¿no? está borracho no se puede parar no puede levantar después termina siendo asesinado después de la guerra de Troya ¿no? pero bueno esa es otra historia ¿sí? otra historia vayamos acá a las características de la Iliada chicos a la Iliada muchachos miren lo que pasa miren ya les dije de que etimológicamente la palabra Iliada ¿no? significa pues Ilión 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 muchachos ¿ya? ese es el nombre verdadero de la Iliada perdón de la ciudad de Troya es Ilión la ciudad de Troya es Ilión ¿ya? Troya Troya le llaman los romanos los romanos le llaman Troya ¿no? aunque el nombre original dije que es Ilión profe ¿a qué género pertenece? género épico subgénero la epopeya épica ahí está porque la epopeya canta la guerra es la epopeya es el canto de la guerra ¿sí? y consta de 15.693 versos distribuidos ¿en cuántos cantos profesor? 24 cantos ya te lo dije hace rato 24 cantos o también llamados 24 rapsodias ¿sí? profe y los versos en los que son escritos los bueno la la idea ¿en qué tipo de versos? son los versos hexámetros versos hexámetros ¿cómo es hexámetro profesor? bueno versos de 6 sílabas pues muchacho 6 sílabas constituidos por dáctilos y espondios bueno eso básicamente no creo que te pregunte porque es muy detallado eso le pueden preguntar a alguien que ya está estudiando sí sí Gerson se llama Peleo así se llama el papá de Aquiles son versos hexámetros es lo fundamentalmente te van a preguntar esto versos hexámetros porque eran los versos clásicos de esa época ¿ya? de la época de la época ática que es donde ya se recogen los es donde se recogen los las diferentes versiones de Liliada si Tetis es la mamá de Aquiles ¿ya? y profe pero Grecia usted me dijo de que eran diferentes pueblitos o diferentes ciudades estado que tenían sus leyes sus formas de entender la política la economía ¿verdad profesor? claro y profe pero entonces yo imagino que así como el español tiene dialectos en Venezuela en Perú Bolivia China Argentina también me imagino que el idioma de los aqueos o los argivos también llamados tenía algún dialecto ¿no? claro que sí estaba escrito en el dialecto jónico ¿no? dialecto jónico ¿no? y en el dialecto eólico que eran los dialectos más fuertes de esa época ¿no? los dialectos más fuertes de griego de esa época por eso es que se inscribe en esa historia y además porque es el dialecto más hablado de la región de Grecia por eso es que se inscribe en esos dialectos para que la gente pueda entender cuando lo escuche ¿sí? la figura predominante en la Iliada figura literaria cuando le pregunten esto ¿no? ¿cuál es la figura más importante más resaltante que abunda que abunda constantemente en la Iliada? es el epíteto esta es la figura literaria que tiene más fuerza en la Iliada profe ¿y quién está y qué figura literaria está en segundo lugar dentro de la Iliada? la figura literaria que está en segundo puesto dentro de la Iliada es el simil ¿ya? es la segunda figura más usada este es primero y este es segundo ¿ya? la segunda figura literaria más usada ¿ya chicos? ese es el ranking si queremos decirlo así entre ellos y bueno otra característica es de que describe a los personajes y a las divinidades utilizando constantemente adjetivos o sea epítetos adjetivos epítetos o frases adjetivas o frases epítetas ¿ya? porque el epíteto es más que nada adjetivo ahora sí entramos a los personajes y a contar la historia muchachos miren ustedes deben saber de que la Iliada no narra los 10 años de la guerra de Troya acá faltó justamente indicar eso no narra los 10 años la Iliada lo que narra es el último los últimos 51 días los últimos 51 días del décimo año del décimo año de la guerra de Troya o sea ya cuando la guerra está acabando prácticamente ¿ya? no aborda no aborda lo que pasaron durante los 9 años de guerra de eso de eso no habla la Iliada habla solamente los últimos 51 días de esa guerra ¿correcto? así que mucho cuidado por favor mucho cuidado con decirte que ah la Iliada habla de los 10 años de la guerra de Troya falso 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 de los 10 años solamente narra el último año y narra los últimos 51 días de ese décimo año ¿ya? los últimos 51 días nada más bueno vamos a ver aquí rápidamente a ver ¿cómo es que empieza la Iliada jóvenes? la Iliada básicamente empieza vamos a maximizar esto vamos a maximizarlo a ver zoom zoom estamos listos por parte vamos a ir por partes ¿ya? la Iliada básicamente nos narra jóvenes cuando ahí están los 24 cantos lo pueden ver hasta acá en romanos de puesto los 24 cantos ahí están son 24 cantos desde el canto número 1 ¿ya? y en todos ellos predomina ¿qué cosa? la cólera de Aquiles el tema de la Iliada es la cólera de Aquiles ¿sí? listo realmente está contra primero es la cólera contra Agamemnon contra el rey Agamemnon porque obviamente vamos a ver por qué razón se enoja contra Agamemnon y después la cólera va orientada contra Héctor ¿sí? contra Héctor que es el héroe de la ciudad de Troya ¿sí? bueno en el canto número 1 vamos a ir por en parte ¿ya? miren los griegos en la primera parte de la en la primera partecita en el canto número 1 los griegos se encuentran delante de la ciudad de Troya ¿ya? la han sitiado durante casi 10 años Apolo que es el dios que protege a los troyanos les envía una peste ¿no? una peste que empieza a matar a todos los griegos ¿no? ¿en qué consistía esa peste? ¿no? ¿por qué se dio la peste? ¿y en qué consistía? era de que luego de una batalla están los griegos reunidos en sus naves y se están repartiendo los botines de guerra ¿no? los cascos de oro de bronce de cobre todos los que están repartiendo de plata ¿no? están celebrando obviamente cada cada guerrero también ha tomado y ha secuestrado ¿no? ha secuestrado a diferentes mujeres muy hermosas muy hermosas ¿no? y son parte del trofeo de guerra ya sean varones como esclavos y también mujeres como esclavas ¿no? ya sea para que para la cama valga decirlo como también para que sirvan ahí de limpieza ¿no? ¿sí? entonces se están repartiendo ¿no? Agamenón ve que hay una mujer muy bonita que se llama Criseida que es la hija del sacerdote de Apolo llamado Crises ¿no? Crises vamos a verlo vamos a verlo ¿qué ya? Crises vamos a verlo con calma aquí con calma aquí con calma acá ¿no? Agamenón ¿no? Agamenón que es el rey de los bueno es uno de los reyes griegos ¿ya? es uno de los porque hay varios reyes griegos no es el único ¿ya? todos los todos los que tenemos aquí prácticamente bueno son reyes ¿no? Agamenón ¿no? se ha apoderado de Criseida ¿no? la ha tomado como esclava y Criseida es la hija de un troyano llamado Crises y Crises es sacerdote de Apolo sacerdote del dios Apolo sacerdote de Apolo ¿no? ¿ya? entonces Crises ya es un padre anciano se dirige a las naves de los griegos y le pide por favor Agamenón se arrodilla se humilla le dice por favor yo soy anciano mis cabellos ya son blancos y lo único que tengo en esta vida que ilumina mi vida es mi hija Criseida por favor devuélvela y a cambio yo te voy a dar este báculo del dios Apolo para que te honre constantemente en las batallas en las guerras en la prosperidad y en la desgracia Agamenón rechaza dice que no lo desea y si es que no quiere bueno va a estrellar su báculo de oro contra la cabeza de Crises bueno para poder expulsarlo y Crises muy asustado se va se va de las naves griegas y llora 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 en la orilla del mar y clama al dios Apolo y le clama por venganza por justicia porque siendo un sacerdote en esa época en esa época los sacerdotes siempre son sagrados nadie los puede tocar pero Agamenón que es un hombre muy soberbio se atrevió a golpear a insultar a humillar a Crises y se burló de él entonces Crises clama al dios Apolo y Apolo envía una peste ¿en qué consistía? empieza a matar con sus flechas a todos los griegos a los soldados griegos empieza a matarlos a matarlos y a matarlos y como hay muchos muertos empieza a apestar se empieza a gusanar hay enfermedades hay desgracia entonces los se reúnen los griegos en un agora en un consejo y deciden encontrar la causa de por qué razón Apolo se ha ensañado contra ellos y por qué está matando y por qué hay esta peste ¿no? entonces como está ahí Aquiles ¿no? está Aquiles el de los pies ligeros ¿no? y está también con ellos en esa reunión está Calcas también está Néstor que es un gran es un sabio es un anciano guerrero sabio muy muy sabio y incluso Agamenón lo respeta bastante a Néstor porque Néstor ha peleado al lado de Hércules al lado de Yazón al lado de muchos guerreros semidioses ya no es joven ya no tiene 18 años 20 añitos ahora es un anciano de casi 70 años 60 años ¿no? pero todavía tiene las fuerzas y el valor es un gran consejero ¿no? él es el él juntamente bueno acá tenemos los mortales por este lado tenemos aquí por aquí tenemos lo que son los griegos y por este lado tenemos a los troyanos ¿no? a los troyanos todo esto de acá troyanos ¿no? entonces Néstor les dice bueno pidamos consejo pidamos consejo a nuestro gran Calcas ¿no? Calcas nos va a decir qué cosa ha pasado Odiseo que es un gran orador es muy diestro en la palabra dice sí efectivamente ¿no? invitan a Calcas a que dé un discurso pero Calcas tiene miedo no quiere hablar ¿no? y dice no quiero no quiero decir nada porque sé que a veces mis palabras hacen enojar a los reyes muy poderosos incluso acá todos son reyes Aquiles Odiseo Ajax Diomedes Menelao pero hay un rey mucho más grande que todos ellos que nos dirige a todos los griegos y al cual yo tengo miedo por decir mis palabras Agamemnon sabe que se refiere a él Aquiles dice no te preocupes yo estoy aquí para protegerte así que tú habla nomás entonces Calcas se arma de valor y dice que Agamemnon ha injuriado a Crises al sacerdote de Apolo así que por lo tanto si es que no le devuelve a su hija esto va a continuar ¿no? tiene que darle a su hija y darle ofrenda a Apolo Agamemnon ¿no? decide ensañarse contra Calcas y quiere matarlo pero Aquiles le dice un momentito no hagas eso porque vas a despertar la cólera de los dioses porque también Calcas es otro sacerdote ¿no? Crises y Calcas son sacerdotes ¿ya? son sacerdotes Briseira y Criseira son esclavas ¿no? de guerra ¿no? entonces Agamemnon que dice ah bueno yo voy a devolverla pero a cambio de eso debo tomar otra esclava ¿no? tan bonita como Criseira de repente quieres que tome la esclava de Odiseo o la esclava de Ayas ¿no? entonces lo que hace Agamemnon es poner contradicción entre Aquiles Odiseo y Ayas Aquiles dice yo no voy a tomar la esclava de ninguno de mis compañeros de batalla ¿no? entonces Agamemnon le dice ¿sabes qué? yo voy a devolver a Criseira pero voy a tomar a tu esclava Briseira la voy a tomar ¿no? quieren pelear Aquiles está a punto de sacar la espada para cortar la cabeza de Agamemnon pero Ateneas interpone y le dice ¿sabes qué? déjalo porque yo te voy a dar la gloria a ti no le voy a dar la gloria a él en esta guerra de Troia entonces bueno pues tiene que aguantarse Agamemnon decide devolver a Criseira todo bien todo bacán era Briseida Briseida es la esclava la esclava de Aquiles Briseida es la esclava de Aquiles Briseida Criseida hija de Crises es la esclava de Agamemnon ¿ya? es la esclava de Agamemnon pero como Agamemnon está devolviendo a Criseida decide apoderarse de Briseida decide apoderarse de la esclava de la esclava de la esclava de Aquiles ella la esclava de Aquiles ¿correcto? se apodera de ella ¿profesor Briseida era griego o era de Troia? dígame por favor repite ¿de dónde provenía Briseida? buena pregunta tanto Briseida como Criseida son esclavas troyanas venían de Troia eran de Troia lo que pasa está que las habían tomado como trofeos de guerra ¿no? trofeos de guerra a las mujeres y a los también ancianos y hombres fuertes los toman como trofeos de guerra recuerden que estamos en una sociedad esclavista quien tiene más esclavos es más poderoso que otros ¿verdad? entonces eso listo entonces jóvenes Agamemnon no va a la nave de Aquiles a quitarle a su esclava manda a sus sirvientes ¿no? Aquiles cuando mira a los sirvientes de Agamemnon dice ah sé que han venido llévense nomás a Briseida yo por mi parte no voy a pelear nunca más para ese ojos de perro Agamemnon así le llaman en la obra Agamemnon le conocen como el pastor de hombres o los ojos de perro o el de ojos de perro así le llaman el ojo de perro o los ojos de perro ¿ya? entonces bueno dicho esto Aquiles cumple con su palabra porque ya no pelean más las batallas de Agamemnon ¿no? recuerden que Aquiles es el rey de los mirmidones Aquiles es el rey de los mirmidones gobierna sobre unos hombres llamados los mirmidones entonces se repliegan tanto los mirmidones como Aquiles no quieren pelear más eh Patroclo dice pero sabes que Aquiles no podemos hacer las cosas así bueno si tú quieres pelea ¿no? pero yo no voy a pelear y efectivamente ¿no? los mirmidones se quedan en las naves no pelean todos los aqueos salen menos los mirmidones ¿ya? acá tenemos chicos los dioses que van a apoyar a los aqueos o los griegos y tenemos los dioses que van a apoyar a los teucros o también llamados troyanos ¿ya? los troyanos acá tenemos a los griegos a los griegos ¿ya? esos dioses van a apoyar respectivo a un bando y a otro bando listo ¿qué más pasó? Zeus empieza a incitar al combate ¿no? incita incita al combate pero Aquiles se va a llorar al mar su madre Tetis aparece ¿qué pasó hijo? ¿por qué estás llorando? ¿no? tú eres hijo de una diosa yo soy Tetis la diosa del mar una ninfa y tu padre es el rey Peleo que está muy anciano pero hoy te espera en casa tú que eliges hijo mío mira madre yo sé que tengo dos caminos ¿no? si me quedo a pelear en Troya voy a alcanzar la muerte pero también la gloria si vuelvo a mi patria voy a morir anciano viejo pero sin gloria no voy a trascender yo elijo pasar ¿no? pasar a la posteridad a la gloria entonces Tetis conversa pues con Zeus ¿no? se arregla bien bonita va donde Zeus le abraza los pies y le cuenta el problema que ha ocurrido entre los griegos y le dice bueno no te preocupes voy a ayudar a tu hijo ¿ya? a mi manera pero lo voy a ayudar la diosa Hera al darse cuenta que Tetis le ha abrazado los pies sabe que le ha pedido un favor ¿no? y le pregunta esposo ¿qué estás haciendo? vas a apoyar aquí seguro entonces no no este es un asunto mío yo sé que yo decido qué cosa voy a hacer voy a hacer ¿ya? y se queda ahí nomás bueno bueno ya en el canto 2 de la Iliada Zeus ¿no? Zeus incita a los griegos al combate incita al combate le envía un sueño un sueño a Agamemnon donde le dice que él va a ganar la guerra ¿no? y él va a tener la gloria no va a ser Aquiles sino va a ser Agamemnon o sea con engaños al día siguiente Agamemnon se despierta convoca a una reunión incita a los griegos a pelear por ahí hay un cobarde que es un tal Tercites ¿no? un Tercites que no que está diciendo ah pero ¿por qué van a pelear? ¿no? este ah vámonos ya a la casa ya estamos cansados de mucha guerra ¿no? ni siquiera Odiseo con su sabiduría podía tomar la ciudad tampoco Menelao siendo rubio esposo de esposo de de Elena ¿no? se dejó sacar la vuelta y ni siquiera ha podido ha podido vencer a París ¿no? es así todo incisañoso Tercites ¿no? Odiseo coge un bastón y le mete un palazo en la cabeza para que se queden callados siguen hablando discuten volver a pelear ¿no? con Aquiles o sin Aquiles van a pelear y salen ¿no? ¿ya? en el canto 3 de la Ileada aquí se ven ya las peleas las Lides ¿no? la Ileada le llama Lides a las peleas le llama Lides sinónimo las peleas ¿no? a los combates cuerpo a cuerpo el primer gran combate que va a ocurrir va a ser entre Menelao y París ¿no? en el canto 3 de la Ileada ¿no? París todo panudo pues ¿no? está bien vestido con un yo decía yo París tengo mi piel de leopardo soy bien guapo simpático yo soy favorecido de Afrodita nadie me puede tocar ¿no? bien bien panudo pues ¿no? ¿ya? entonces dice ¿quién se atreve a retarme a mí? ¿no? los griegos ningún griego se atrevió a desafiarlo a París ¿no? todos tenían un cierto temor así que a Menelao le dice ya pues tú mismo eres ¿no? mátalo pues ya quedamos con la guerra ¿no? además tú ves por tu esposa hazlo ¿no? Menelao sale todo valiente ya yo te reto ¿no? París cuando vea a Menelao será chato ¿no? pero Menelao era bien un poco corpulenta agarrado fortachón ¿no? París se acobarda dice no 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 este se corre pues ¿no? se corre dice ah este creo que me duele la piernita no sé calambre se va a ver de la fila ¿no? su hermano Héctor le dice París qué cobarde eres ¿no? me da mucha vergüenza que seas mi hermano ¿no? solamente sirves tú para engañar a las mujeres y después aprovecharse sexualmente de ellas ¿no? París dice ay ¿qué me has dicho? tus palabras me dañan como un espalaga atravesó mi corazón ¿no? Héctor dice ya no seas cobarde anda ¡corre! París tiene que salir se arma de valor y sale a peor contra Menelao se agarran se agarran a espadazos a lanzazos se rompen las lanzas se rompen los escudos y se empiezan a pelear cuerpo a cuerpo con las espadas ¿no? se están agarrando espadazos París cae ¿no? cae este herido en tierra Menelao está a punto de darle el espadazo final para atravesarlo pero en eso Afrodita crea una nube de polvo ¿no? y salva a París se lo lleva lo arrastra ¿no? se lo lleva Menelao da espadazos de izquierda de derecha rompe piedras rompe ramas árboles porque no encuentra a París ¿no? cree que lo está matando cuando está rompiendo las piedras cuando sale toda esa nube de polvo se encuentra como un león quitando garrotazos al aire ¿no? golpeando para aquí para allá y se da cuenta de que no está París París ha escapado sabe de que una diosa lo ha salvado entonces Menelao gruñe pues no de grida de cólera por la cobardía de París y sobre todo por haberse protegido por una diosa ¿no? de lo contrario le dice la muerte bien Elena que había visto todo eso desde lo alto del muro juntamente con Príamo ¿no? le saca en cara a París ah París eres un cobarde mi ex esposo que estuvo a punto de matarte ¿no? pero París le dice ¿sabes qué? bueno pues lo que pasa está que bueno pues tuvo suerte ¿no? pero yo mañana le voy a ganar la pelea ¿no? así que mañana será un nuevo día ahora vayamos a nuestro lecho a nuestro cuarto ¿no? hagamos lo que tenemos que hacer pues como esposos ¿pon se van? ¿no? por la otra parte se queda Príamo Héctor y su esposa Andromaca conversando ¿no? ¿sí? bueno en el canto cuatro de Liliada chicos acá tenemos otro combate ¿no? ahí vemos que la lucha vuelve en el canto cuatro donde por instigación de Atenea el trolleno Pándaro es un trolleno Pándaro lanza amenaza una flecha ¿no? antes de concluir la tregua ¿no? Agamenón arenga sus tropas va de un sitio a otro para alentar a los débiles a los que están ya abatidos de ánimo ¿no? y el combate continúa ¿no? Atenea apoya a los griegos Apolo y el dios de la guerra Ares apoya a los trollanos en este canto de Liliada en el canto cinco vamos a ver acá en el canto cinco en el canto cinco acá ¿no? en el canto cinco los dioses están en pleno combate ¿no? aquí el grego Diómedes que es el rey de Argus Diómedes ahora tenemos acá está Diómedes Diómedes se enfrenta con un rival de peso pesado un trollano llamado Eneas ¿no? Eneas para los que no saben es más adelante ya en en la literatura romana es como decir un príncipe trollano que va a fundar la futura Roma ¿ya? eso no lo cuenta la Ilea ni lo de Cera eso lo va a contar la Eneida porque los romanos crearon un poema épico llamado la Eneida ¿ya? pero bueno ya voy dando esa pastillita nomás para que sepa ¿y qué pasó? bueno Diómedes se enfrenta contra Eneas ¿no? y mientras está luchando contra Eneas Afroita pues se mete en la batalla ¿no? se mete en la batalla ¿no? se mete en la batalla pero ¿qué pasó? Atenea le da fuerza a Diómedes y le dice ¿sabes qué? te ha dado fuerza para que puedas combatir contra los humanos pero no puedas combatir contra los dioses porque contra ellos no se les puede tocar pero si ves a Afroita a ella sí le puedes atacar ¿no? entonces Diómedes está a punto de matar así le está sacando el ancho hasta a Eneas ¿no? Eneas le lanza un piedrón a Diómedes Diómedes le lanza otro piedrón se lanzan a espadazos y en eso Afrodita se mete ¿no? y Diómedes la hiere a Afrodita ¿no? le causa una herida ¿no? en la mano hay un manito muy delicado ¿no? ¿para qué te metes? bueno y sigue peleando en eso Ares que es amante de Afrodita ¿ya? hay una historia bueno larga larga de contar entre Afrodita y Ares cómo es que Afrodita estaba casada con Hefesto el dios del fuego y cómo Ares aprovechó ese descuido para ¿no? para estar con Afrodita bueno Afrodita Afrodita tenía muchos amantes ¿no? pero Ares es a quien más con quien mejor se entendía ¿no? con quien mejor se entendía con ese amante Afrodita es el amor Ares la guerra ¿no? por los opuestos se atraen según dicen los griegos ¿no? no sé si actualmente te va a hacer ver tú vas a decir ah profesor yo soy bonita por lo tanto me meto con un con un reggaetonero ¿no? no pues eso eso no es eso no es amor ni guerra pues eso ya es un cera no te vas a confundir ¿no? mucho cuidado con eso ¿ya? no te metas con un guachiturro mucho cuidado listo Ares se mete también en la batalla ¿no? y en eso Ares le lanza Ares lanza su arco ¿no? o lanza una flecha contra Dios Dios me la esquiva Dios me la esquiva coge su lanza y lo arroja contra el Dios Ares lo arroja y Atenea se mete rápidamente coge la lanza y la lanza ¿no? y lo arroja también con más fuerza contra Ares y la lanza termina hiriendo a Ares ¿no? Ares empieza a gritar con mucha fuerza con mucha fuerza que todos los guerreros griegos y troyanos tuvieron miedo de ese grito a tal punto que la tierra tembló y la guerra se detuvo ¿no? en stop ¿no? en stop bueno después la guerra se reanuda ¿no? entonces Ares le dice ah ¿por qué te metes a Atenea? porque ustedes se han metido son dos contra uno entonces se van los dos a reclamar la Zeus ¿no? y Zeus dice ah bueno ¿ustedes para qué se metieron con un humano? pues ahí tienen son merecidos ¿no? y ahí quedó ¿no? ahí quedó ¿sí? sigan pues no la batalla eh sigan la batalla mmm ahora ahora en el canto en el siguiente canto en el canto 6 y en el canto 7 son los aqueos los que empiezan a ganar la batalla empiezan a ganar la batalla poco a poco están avanzando eh Héctor tiene una madre que se llama Ecuba ¿ya? la madre de Héctor se llama Ecuba vamos a ponerlo por aquí Ecuba donde es Apriamo se ha casado con la Ecuba que es ya una ya una persona mayor una mujer mayor es la es la mamá de Héctor y de París Ecuba le dice a Apriamo por favor esposo mío tú que eres el rey de Troya tienes que rogarle tienes que rogarle Atenea para que nos proteja ¿no? bueno Ecuba organiza una procesión la diosa no la escucha y en esta parte de la Iliada ocurre algo muy hermoso ¿no? porque se encuentran en el campo de batalla dos guerreros se encuentra Diómedes y otro guerrero un troyano se encuentra con llamado Glauco antiguamente sus parientes habían sido los parientes de Diómedes habían hospedado a un antepasado de Glauco en su casa así que por lo tanto Diómedes antes de atacar a Glauco le pide ¿no? ¿quién eres tú dios o mortal? entonces empiezan a hablar los dos y Diómedes le dice ¿sabes qué? yo no te voy a atacar a ti porque tú has sido tu antepasado fue huésped en mi casa ¿no? y cuando acabe esta guerra de igual manera yo te voy a recibir en mi casa mantengamos la amistad producto de la hospitalidad de nuestros antepasados se bajan de sus carruajes intercambian armas y bueno cada quien sigue su camino dentro de la guerra luego de esto bueno también se ve aquí que en el canto 7 ya los troyanos apoyados por los dioses derrotan a los aqueos ¿no? les dan les sacan el ancho los revientan prácticamente a los aqueos y los hacen retorcer hasta sus naves ¿no? siempre siempre los los griegos habían avanzado hasta las puertas de Troya ¿no? pero en esta ocasión eran son los troyanos quienes logran avanzar hasta las naves aqueas y los aqueos o los griegos arman entre sus naves entre sus naves ¿no? entre sus navecitas crean un muro para evitar que los troyanos sigan avanzando porque los los troyanos estaban avanzando contra los griegos ¿no? contra los griegos luego de esto bueno este luego de esta defensa durante la noche Agamenón convoca un consejo y le dice ¿saben qué? vayan tanto Odiseo como Ajax y hablen con Aquiles para que vuelva la batalla ¿no? ellos van donde Aquiles le piden que pero Aquiles se niega dicen ¿no saben qué? yo no voy a ir que se friegue ese rey ¿no? se cree muy soberbo cree que es más poderoso que yo pero él se da cuenta que sin mí es nada ¿no? sin mí el egocentrismo de Aquiles ¿no? sin mí jamás van a poder ganar la guerra ¿no? bueno entonces así están pues ¿no? Odiseo y Ajax tienen que volver tranquilos nomás sin haber logrado su cometido luego de esto aprovechándose de la noche los jefes griegos visitan los puestos avanzados aquí este aquí este Odiseo y Diómedes están están recorriendo el campo de batalla de noche para ver si hay espías y se encuentran con un con un troyano llamado Rezo ¿no? un troyano llamado Rezo ¿no? bueno y y y y otro llamado Dolón a quienes son muertos los matan porque por ser espías pues prácticamente ¿no? después de estas batallas los griegos creen ganar la guerra pero son derrotados ¿no? son derrotados en estos en estos cantos y finalmente pues ganan en el canto número 16 ¿no? cuando aquí hay unas peripecias algunas batallas batallas más batallas menos el Poseidón en estas peripecias o Poseidón se manifiesta y apoya pues a los griegos ¿no? apoya a los griegos ya a partir de acá en el canto en el canto 16 y 17 y también en el 18 ocurre una desgracia ¿no? una desgracia que va a marcar bastante la guerra de Troya ocurre que Patroclo ¿no? en esta parte de acá Patroclo le pide le pide a Aquiles no pelear pero Aquiles no quiere ¿no? en eso ¿sabes qué? dame tu armadura y dame tus armas yo voy a ir para que crean de que efectivamente eres tú ¿no? Aquiles no se hace problemas si le da la autorización ¿no? Patroclo se pone la armadura se pone el casco y la espada de Aquiles y va a pelear ¿no? a diferencia de Aquiles ¿no? Aquiles cuando tiene alguien derrotado ¿no? cuando Aquiles derrota a un guerrero puede ser por momentos piadoso Aquiles puede ser a veces por momentos piadoso y le perdona la vida a algunos guerreros ya vencidos pero Patroclo no Patroclo se enfrenta con un hombre llamado Sarpedón con un troyano Sarpedón bonito nombre para tu hijo cuando lo tengas ¿no? Sarpedón lo vence a Sarpedón y no tiene piedad contra Sarpedón sino que lo que hace es abrir su pecho y le arranca el corazón ¿no? le arranca el corazón o sea Patroclo es un poco más sangriento que Aquiles ¿no? ¿ya? no tiene piedad con los vencidos ¿ya? entonces ocurre que Héctor no quiere enfrentarse porque cree que Patroclo puede ser Saquiles ¿no? ¿no? pero al ver esta impiedad Héctor decide enfrentarse a Patroclo ¿no? y Apolo y es Apolo quien va a apoyar aquí a Héctor ¿no? Apolo lo va a apoyar porque Apolo lo que va a hacer es lo siguiente Apolo le va a quitar el casco a Patroclo ¿no? y Héctor al darse cuenta de que Patroclo pues bueno es quien es ¿no? se lo va a enfrentar lo va a vencer ¿no? y se va a llevar su cadáver ¿no? se va a llevar el cadáver de Patroclo ¿no? y también le va a quitar las armaduras de Aquiles ¿no? le va a quitar la armadura porque las armaduras son trofeos ¿no? si tú vencías a un guerrero en esa época aparte de matarlo de humillarlo te podías quedar con su armadura ¿no? muy exquisita en oro en plata te podías quedar con eso ¿no? a raíz de eso la cólera se vuelve ya no es contra Agamemnon sino se vuelve contra Héctor se aplaca la cólera contra Agamemnon y Aquiles decide pues retomar ¿no? retomar y para ello lo que va a pedir es eh Aquiles va a hablar con su madre con Tetis va a hablar con Tetis y Tetis dice no te preocupes hijo yo te voy a conseguir una armadura bien chévere ¿no? y va donde el dios Efesto o Efisto en otros libros Efesto que es el dios del fuego este dios en otro tiempo había ayudado a Zeus ¿no? a construir su famoso tridente ¿ya? del rayo ¿no? y con ese y con ese tridente había vencido pues a los titanes a Efesto Tetis le recuerda esto a Efesto y Efesto muy motivado empieza a construir las armas de Aquiles ¿no? su armadura su escudo etcétera aquí hay algo bien curioso hay algo bien curioso en la Ilíada porque Efesto aparte de hacer la armadura de Aquiles le hace un escudo bien particular porque la Ilíada la Ilíada describe con lujo y detalle en qué consiste ese escudo y si es que uno lee la Ilíada se da cuenta de que hay dibujitos ¿no? en el escudo Efesto ha hecho dibujos grabados ¿no? cuando los griegos están tomando la ciudad cuando Aquiles está venciendo a sus rivales cuando hay un pacto entre los 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 trullanos y los griegos etcétera etcétera ¿ya? entonces esa forma de dibujo ¿no? es una forma de escritura ¿no? de la escritura antigua por eso muchos lingüistas muchos estudiosos de la Ilíada se quedan sorprendidos ver cómo los dibujos esos íconos son una forma de representación de la realidad en esa época si tú ves los murales antiguos de culturas antiguas hacían sus murales ¿verdad? ¿no? en los cántaros griegos ¿no? hacían dibujitos era su forma de representar la realidad una forma de escritura ¿sí? fue muy interesante leer esta parte de la Ilíada ¿no? sigamos sigamos bueno vamos a ver acá bueno en este caso Agamemnon ya le dice aquí ¿sabes qué? perdóname yo me he portado mal he sido muy grosero contigo etcétera etcétera ¿sabes qué? te voy a dar unos premios ¿no? esto que el otro bueno le devuelve a Briseida y hacen toda una serie de cosas ¿no? ya ya en el canto 20 en el canto 20 acá ya casi acabando ocurre algo ¿no? cuando los dioses celebran los dioses se reúnen tienen una asamblea de los dioses Zeus permite intervenir a Hera Atenea a Poseidón Hermes y a Hefestos ¿no? también Apolo habla Apolo Artemisa Latona ¿no? y sostienen pues este ahí una reunión ahí vemos como Eneas provoca Aquiles y bueno Eneas casi muere ¿no? Eneas este Eneas ¿no? este Eneas Eneas casi muere a manos de Aquiles porque lo provocó a Aquiles ¿no? lo provocó pero no murió fue salvado por el dios Apolo ¿ya? bueno por otra parte tenemos aquí ya casi acabando en el canto 21 acá 21 22 son los cantos cruciales para la la obra La Iliada ¿no? ahí ocurre algo una desgracia bastante grande para los troyanos porque los troyanos cuando ven que Aquiles se suma la batalla los troyanos retroceden de miedo Aquiles lucha contra el río janto ¿ya? mira, mira como un ser humano puede luchar contra un río ¿no? eso solamente ocurre en la mitología griega ¿no? los dioses se combaten entre ellos también los dioses batallan ¿no? no solamente los humanos hasta los dioses se enfrentan en batalla ¿no? en la guerra de Troya ¿sí? Apolo engaña a Aquiles para salvar a Troya los troyanos recuperan recuperan algunas cositas por aquí ¿no? hacia la ciudad porque porque Aquiles estaba entrando a la ciudad pero los troyanos retoman la ciudad por fin Aquiles se encuentra cara a cara a Héctor ¿no? se encuentra en las murallas en las puertas de Troya se encuentra contra Héctor ¿no? entre los muros decidido ya aceptar el combate porque Héctor no puede escapar más se enfrenta a Aquiles pero Héctor siente miedo ¿no? siente miedo de Aquiles porque lo ve muy furioso cuenta la idea de que los tanto Aquiles como Héctor dan tres vueltas la ciudad la enorme ciudad ¿no? Héctor está escapando de Aquiles dan tres vueltas ¿no? cruzan un río etcétera etcétera los hados el destino el hado que es algo superior incluso a los dioses han decidido quién va a vivir quién va a morir vivirá Aquiles para que alcance la gloria y morirá Héctor ¿no? como físico y a la vez eso simbolizaría el final de la ciudad de Troya ¿correcto? Héctor antes de pelear con Aquiles porque ya no puede escapar más le dice Aquiles aquí entre los dos prométeme que el vencedor devolverá el cadáver al bando a quien corresponda ¿no? a quien corresponda y respetaremos nuestros cuerpos si es que yo gano respetaré tu cuerpo si tú ganas respeta mi cuerpo Aquiles muy furioso le dice los leones no hacemos pacto con los hombres ¿no? y empiezan a pelear los dos pues ¿no? y empiezan a agarrar ¿no? con la duro ¿no? cuenta la idea de que Héctor coge su lanza y lo arroja contra Aquiles ¿no? la jabalina ¿no? pero Aquiles es apoyado por la diosa Atenea y hace que la lanza se desvíe coge su segunda jabalina Héctor ¿no? lo arroja contra Aquiles nuevamente pero en este caso Atenea lo desvía ¿no? Atenea le quita el casco a Héctor ¿no? Héctor saca su lanza su espada para poder golpearle ¿no? a Aquiles y Atenea debilita debilita la espada de Héctor por eso que cuando Héctor golpea el escudo de el escudo de Aquiles se rompe su espada ¿no? entonces además de eso Atenea provoca de que se rompa el escudo o sea el escudo de Héctor se desabroche también ¿no? la armadura de Héctor entonces Héctor entiende de que hay unos dioses que están protegiendo a Aquiles y que los dioses a él lo han abandonado entonces Héctor entiende bien ¿no? y le pide pues que respete el pacto ¿no? que le insiste proteger ¿no? y Aquiles nuevamente insiste en decirle que los leones no hacen pacto con los hombres y termina clavándole la lanza ¿no? en la yugular en la yugular en la garganta entonces todavía un poco un poco de vida Héctor este le dice de que devuelve el cadáver pero pero Aquiles lo que hace es coger las hinchas del caballo las correas del carro ¿no? eso le amarra las piernas pues a Héctor Héctor Aquiles se sube a su carruaje golpea los caballos y empieza a arrastrar a Héctor como de le da algo de tres vueltas a la ciudad de Troya demostrando pues su superioridad y demostrando también la victoria completa porque ha matado al caudillo a la salvación y a la esperanza de Troya quien podía liderar a todo el reino de Troya contra los griegos ¿no? por eso justamente la idea tiene esa connotación la muerte de Héctor simboliza la derrota de Troya ¿sí? ya de noche durante cada día que pasa Aquiles cada vez que se levanta ¿no? da amarra los pies al cadáver de Héctor y siempre da tres vueltas o varias vueltas diez vueltas a la ciudad de Troya ¿no? el cuerpo se descompone pero cuando cae la noche Afrodita ¿no? suelta una nube sobre el cuerpo de Héctor y reconstruye el cuerpo de manera milagrosa por eso que cada día cada día que pasan los griegos se quedan sorprendidos al ver que el cuerpo está reconstruido como si recién hubiese muerto fresquito ¿no? fresquito y todos los días Aquiles coge el cuerpo de Héctor y coge su pesada lanza y empieza a chancar a golpear el cuerpo de Héctor ¿no? con ira con cólera y también los griegos hacen lo mismo pero cuando vuelve la noche nuevamente el cuerpo está intacto ¿no? ya el padre el padre de Príamo el padre de Héctor que es el rey Príamo muy angustiado por la forma como tratan el cuerpo de su hijo una noche se arma de valor llega a las naves de los saqueos le pide a Aquiles ¿no? le logra persuadir convencer y tanto Aquiles como el rey Príamo lloran ¿no? lloran ¿no? lloran juntos y aquí les deciden devolverle el cuerpo a Héctor y la historia termina pues con los funerales ¿no? con los funerales de Héctor ¿no? con los funerales de Héctor ¿sí? muy bien eso es un poco la ilíada tratado de resumir ¿no? con los funerales de Héctor Gracias por ver el video.